La Procuraduría General de Justicia del Estado instalará durante el periodo de la Feria de Tlaxcala 2015 una unidad móvil del Ministerio Público para recibir cualquier tipo de denuncia de visitantes y expositores. El subprocurador Víctor Pérez Dorantes detalló en entrevista que esta unidad se ubicará al exterior del recinto ferial, funcionará a las 24 horas del día, del 24 de octubre al 16 de noviembre. Bueno, en esta unidad móvil del Ministerio Público se pueden presentar desde la más mínima denuncia como puede ser el extravio de una credencial, el extravio robo de alguna cartera, algún accidente que puede ser por imprudencia, por imprevisión, todo tipo de delitos está capacitado en la gente del Ministerio Público para recibir las denuncias. Adicional a esto desplegarán operativos de vigilancia al interior y exterior del recinto ferial con la revisión de unidades automotoras. También tenemos la instrucción de la señora procuradora, bueno, de participar en la verificación de antecedentes penales a los trabajadores eventuales de los expositores, hacer recorridos de los funcionarios de la Procuraduría, elementos de la Policía de Investigación, peritos, Ministerio Público. La propia señora procuradora, como en otros años, ha participado en estos recorridos. En este año también será lo mismo exactamente. Las células de revisión de vehículos, que es muy importante para garantizar, uno, por un lado, la prevención del delito de robo de vehículos y, por otro, que no nos estén visitando con vehículos robados. La unidad móvil del Ministerio Público está equipada con material y personal especializado para atender y orientar a los denunciantes, cual sea el ilícito que se cometa y se instalará en un lugar visible al exterior del recinto ferial Adolfo López Mateos, para el Sistema de Noticias Anurales.